Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del Príncipe Alberto de Mónaco, porque el Príncipe Alberto de Mónaco se divierte con el nuevo McLaren Artura y bueno, antes de la celebración del reciente Gran Premio Mónaco, el Príncipe de este Principado Europeo pudo probar el nuevo coche superdeportivo híbrido de la marca automotriz Tomicile Adam Walking en la vuelta de honor habitual y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello. Bueno, como ya sabe todo el mundo, el Gran Premio Mónaco es la competencia con Maglamour en el Mundial de Fórmula 1 un evento en el que incluso la familia real de Mónaco tiene un protagonismo destacado hasta en el mismísimo podio es por tanto una ocasión perfecta para conocer algunos de los automóviles más espectaculares y modernos en las habituales vueltas a honor que el Príncipe Alberto II de Mónaco suele protagonizar en cada año y bueno, y este año con la vuelta total a la normalidad no iba a ser ninguna excepción por ello, el Príncipe Alberto conoció en esta versión 2022 del Gran Premio Mónaco, en esta reciente versión 2022 del Gran Premio Mónaco el nuevo coche McLaren Artura, el último automóvil de la firma automotriz Domicile Adam Walking y el primer coche superdeportivo híbrido producido en serie de la casa automotriz inglesa un coche en el que se pudo, que pudo conducir por el mismísimo trazado callejero del Gran Premio Mónaco en compañía de su hijo el Príncipe Jax en la vuelta a honor previo a la competencia bueno, es un honor para nosotros que SAS, el Príncipe Alberto de Mónaco abra el Gran Premio de Mónaco 2022 al volante del McLaren Artura bueno, eso es lo que aseguraba Gareth Dunsman, quien es el Chief Marketing Officer de McLaren Automotive o sea, la filial de coches de calle de la marca McLaren y bueno, esta emblemática carrera tiene un significado especial para McLaren desde hace casi 60 años nuestro nuevo McLaren Artura híbrido de altas prestaciones destila toda esa experiencia de los coches de competición y de calle en un supercoche de nuevas generaciones que estamos encantados de compartir con nuestros clientes y aficionados bueno, como sabemos, la competencia más icónica de todo el calendario de la Fórmula 1 fue la ocasión ideal para realizar el debut dinámico del nuevo coche McLaren Artura en Europa continental y de ver de primera mano cómo funciona su nueva mecánica híbrida enchufable que cuenta con un perfulsor biturbo tipo V6 de 3 litros y su sistema eléctrico que tiene como resultado teniendo como potencia total 690 CV y como par máximo tiene 720 Nm con lo que este coche Supercar puede tener como aceleración de 0 a 100 km por hora 3 segundos y tener como velocidad máxima como velocidad máxima, como velocidad punta tiene 330 km por hora y bueno, todo ello gracias a ser además el vehículo más ligero de su clase con un peso vacío en 1395 kg gracias a su nueva arquitectura ligera de carbono de la marca McLaren y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias!